Nada más para hablar de este disco, recuperé el look de los 2020 en el canal Este, hasta con todo y el collar de mi perro, en paz descanse Este, no, no, no para este disco, simplemente era hora de un cambio Y bueno, es hora también de un cambio para esta banda, Nothing But Thieves Una banda que yo descubro con su segundo disco, que es Broken Machine Sin embargo, pues este, es una banda curiosa porque Si bien esos dos primeros, bueno, es que a ver, vamos a comenzar Nothing But Thieves es una banda que no tiene demasiado tiempo Digo, está cumpliendo más de una década, bueno, sí tiene algo de tiempo ya Para, para, para mí no, pero sí tiene algo de tiempo, vamos Y en esos más de 10 años, este, han lanzado 4 discos de larga duración Justamente el último que acaba de salir, el último día de junio fue Death Club City Y era un disco del que no esperaba demasiado, porque bueno, es una banda que básicamente es indie Que viene con toda esta ola, precisamente, que surge en los tempranos 2000 días Y por ahí empieza a tener ciertos productores que, pues, les acercan a este cambio Que estaban teniendo ciertas bandas como The 1975, como Arctic Monkeys Así, bueno, de un rock haciendo una trayectoria hacia un... Hacia un indie, sí, enérgico, pero que con... Bueno, de repente algunos sí abusaban de los electrónicos O bueno, por lo menos los hacían parte de su herencia De repente se ponían un poquito muy orquestales Como Florence and the Machine, como Falls, por ejemplo Y Mike Croce, que es un productor que precisamente trabajó con los Arctic Monkeys Con The 1975, con otras bandas también de rock Él produce el segundo y el tercer disco Sin embargo, bueno, el segundo disco en el tercero sí trabaja un poco más de... Este... con otros productores Pero el segundo disco, Broken Machine S Es una energía, un rock Que si bien estaba desde el principio Que si bien han manejado siempre muchas distorsiones Han manejado riffs Por ahí, alguno que otro solo O por lo menos elaboraciones bastante interesantes Les vale que los comparen con Queens of the Stone Age No sé si esa comparación O no sé si algún single de iTunes Que pues por esos dos mil días apoyó muchísimo a iTunes Este... A la escena del rock indie Fue lo que me hizo acercarme a ellos Y la verdad es que, bueno Broken Machine se me hizo un discazo de principio a fin Pero de nuevo me acerco con esa... Con esa preconcepción, ¿no? Pensando que es una banda de rock Y que pues justamente iban a acercarse O a volverse un poquito más... Más... No sé, iban a volverse distintos Precisamente, por ejemplo Con esa comparativa de Queens of the Stone Age Y con este productor de los Arctic Monkeys Yo dije, bueno Quizás salgan algo como el Hombok, ¿no? Que precisamente es un disco que une a estas dos bandas A los Queens of the Stone Age y a Arctic Monkeys Nothing But Thieves Es su disco debut del 2015 Es un... Es... Es bonito Es enérgico Llama la atención de Gerard Way de Our Nation Que también es una banda que Por ahí de los 2010 tuvo un éxito No solamente muy importante Sino que además empujó a muchísimas bandas Nothing But Thieves fue una de esas Tanto ellos como Gerard Way Los invitan a abrir conciertos Se pegan a muchas bandas Esta herencia que juega entre el indie y el rock Pues permite que tengan un abanico muy importante del mercado Y Broken Machine pues la verdad es que viene Y pone hasta arriba Y listo No solamente estoy mencionando mucho este segundo disco Del 2017, Broken Machine Porque sea hasta el momento mi favorito de ellos Sino además porque pues también Para todos aquellos que se acerquen a ver De qué se trata Nothing But Thieves De qué se trata este nuevo video del canal Pues es precisamente de una banda Que le juega ahí entre esos terrenos O le ha jugado ahí Moral Panic Es un disco que sale el previo En el 2020 En el corazón de la pandemia Del gran confinamiento Y habla un poco Si bien no se No se basó digamos En todo lo que sucedía En ese momento histórico en el mundo Si tiene pues ciertos Ciertas críticas sociales Que desde luego pueden quedar ahí Con Moral Panic Lo que sucede es que Pues si se alejan un poquito del rock Quizás no se quieren encasillar Lo cual obviamente es muy válido Sin embargo Pues si es un disco Que a mí No me llamó tanto la atención Y si vienen por parte del rock O si les gusta el rock O si les gustan Queens of Stone Age O si les gustan los cambios De los Arctic Monkeys Que Que Los Arctic Monkeys de repente Se van al rock and roll De repente a las baladas Quizás les llamen la atención A algunos momentos Moral Panic Tiene momentos Las baladas es algo Que siempre me ha gustado Pero bueno Llegamos al último disco Que es la No, no, no Sergi recomendación Pero por lo menos comentario rápido De esta banda Que sin embargo Si parece que repunta un poco Recupera un poco energía Sobre todo Este disco Eso es lo que Lo que lo hace resaltar De Moral Panic Es una energía Comprometida Directa Y es que Desde el principio Desde el primer track Welcome to the DCC Death Club City Te das cuenta No solamente De los impulsos enérgicos Tan Tan constantes Si tiene partes electrónicas De hecho Te das cuenta De que por primera vez Tienen un compromiso Pues más claro Por ejemplo Con el disco Con el funk Y eso va a hacer Que sea un disco entretenido La portada Es creo que Lo que me llamó la atención Porque de repente Se ve ahí medio mágica Dije quizás Se pongan ahí Medio psicodélicos Puede que La verdad es que No se acercan Decía tanto al rock Por ahí Tienen en dos canciones Treinta segundos finales Con una distorsión De guitarra Tienen como tres distorsiones En el disco De riffs Y una Un par de solitos De interludios Pero Lo que me llama la atención Es que precisamente Este disco suena Como a la tarde Y esto de la energía Esto de ser directos La verdad es que Va a repercutir En que sea un disco Muy fácil de escuchar Desde luego Es corto Es 42 minutos De hecho Es un minuto menos Que el disco previo 11 canciones igual 10 canciones Porque la verdad es que El último Así como que Sobraba un poco Pop de balloon Aunque también pudiera ser Que Pudiera ser un atisbo De que están queriendo Acercarse a momentos Medio experimentales No se Pero la verdad es que Se me sobra a mi De el Bueno si quito ese Este track La verdad es que Todo lo demás Me parece un gran Gran disco Este en cuanto a Tracks favoritos Y hablando de los Tracks directos Les recomendaría Por ejemplo Overcome Si les gusta el rock Que ese Tiene riffs directos Sin que tengan Tantas elaboraciones Tantos cortes Como el segundo disco Broken Machine Si se siente que Pues es como que Sin demasiadas pretensiones La verdad es que Es sencillo Pero buenísimo El rock Lo mismo sucede Con Keeping You Around No con Do You Love Me Yet Del track número 6 Que ese es directo Pero en lugar de acercarse Al rock Es como su aproximación Directa Comprometida Con el disco Con el funk Ese track también me gusta Muchísimo Creo que sería mi otro favorito Y hablando de las baladas Que decías Son muy buenas Con este grupo Green Eyes Sienna El track número 8 Es una canción de amor Preciosa Para que se las dediquen Pues a su novia Si su novia tiene ojos verdes A sus novios Y si no Pues simplemente Como para escucharlas Y como para adentrarte En el viaje de este disco Que de nuevo siento Que suena como Como atardecer Pese a Curiosamente Decía que suena enérgico Todo el tiempo Pero siento que es un compromiso Como que más honesto Lo siento muchísimo Más comprometido Con la música misma Que su disco previo Y bueno pues ahí está Un comentario Súper rápido Súper No sé si conciso Súper subjetivo Eso sí Como siempre De el nuevo disco Death Club City De Nothing But Thieves Que quedaría No sé si en segundo Tercer lugar Primer lugar Definitivamente Broken Machine Desde luego Se los recomiendo A todos los que quieran Pues acercarse A algo de rock A los que quieran conocer El alma Pero no sé si el alma Pero los que quieran conocer Lo mejor para mí De Nothing But Thieves Desde luego Broken Machine Quizás el segundo lugar Sería el primero El primer disco La verdad es que siento Que tiene pues partes Bastante interesantes Siento que ahí dejan Todo lo que traían guardado Precisamente para mostrarle Al mundo Y tienen tracks Decía unas baladas La canción que me enamoró De ellos de ese disco If I Get High El track número 5 Y bueno Es como para cuando Extrañas a alguien Cuando no sé Está suave Entonces yo creo que Ese quedaría en segundo lugar Y en tercero quedaría Precisamente el nuevo disco Death Club City Y el cuarto Pues es Moral Panic Que por cierto Se supone que no es Siquiera La experiencia completa Lo quisieron completar Después con un EP Que se llama Moral Panic 2 Y que ya Después lo vendieron Como Moral Panic De Complete Experience Yo creo que ellos mismos Dijeron como que Está muy coartado Muy Como que no está completo Pero bueno Igual de todas formas Si les gusta Pues ahí espero Sus comentarios Sus críticas Y pues Sus recomendaciones Si quieren también Aunque luego tardo muchísimo Para reaccionar y escuchar Pero pues esto ha sido Todo de momento Hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!